¿Qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? Pues queda, te daremos respuesta a esta pregunta. Bueno, esta fue una pregunta que me realizaron por medio de mensajes. Ya sabes, si quieres que hable de algún tema en específico, déjamelo saber. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la palabra dinosaurio se inventó en el año de 1841, mientras que la primera traducción de la Biblia al español, en este caso, fue la Reina Valera 1569. Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es que, como decía antes, la palabra dinosaurio se inventó en el año 1841, así que no la vas a encontrar en la Biblia. Y segundo, es que la Biblia no nos da muchos detalles acerca de la existencia de los dinosaurios, pero hay algunos principios que podemos tener en cuenta. Pero, según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 25, Dios es el creador de todas las cosas y de todos los animales. Y según como hemos visto, según los registros científicos y paleontológicos, los dinosaurios sí existieron. El libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 19, nos habla de un animal que tiene muchas características de un dinosaurio. Like para parte 2. Gracias. Gracias. Gracias.